Crear estos espacios que sirvan para el desarrollo, no nada más de los niños y los jóvenes, pero como también se dijo, para que sea un espacio que lo utilice todo el que quiera, de cualquier edad, de cualquier tamaño, de cualquier color, de cualquier gusto. Este va a ser un espacio para poder expresar nuestra creatividad allá adentro, porque pueden hacer ahora sí que muchas cosas y qué maravilla que se esté inaugurando hoy. También dicen que todo pasa por todas las razones, entonces se terminó ahora con la pandemia, bueno, pues habrá forma de acomodar o de equiparlo de acuerdo a esta nueva realidad y de acuerdo a lo que queramos hacer allá adentro. Por supuesto que no hubiera sido posible, y quiero reiterarlo y quiero decirles que esto no hubiera sido posible sin ustedes y la participación de ustedes y de Gerardo. Yo quiero decirles que como gobierno municipal, y lo dijo bien también nuestra alcaldesa con licencia, los últimos cuatro años hemos trabajado muchísimo en alianza con ustedes, con los empresarios, con las universidades, con la ciudadanía en general, ella nos enseñó esto y ella nos dejó esto para seguirlo haciendo, espero que pueda trascender más administraciones, vamos a seguirlo haciendo. Desde el gobierno municipal, les reitero todo nuestro compromiso y nuestro apoyo, hay que seguir trabajando para poder materializar y hacer realidad todos estos sueños. Y ahora se ven en unos blogs y en cemento y en todo esto que estaba diciendo el Arqui, pero bueno, van a pasar muchas cosas, van a seguir pasando muchas cosas buenas aquí. Invertir en infraestructura potencializa también el crecimiento, esto da empleo y va a generar que la colonia sea más atractiva, que dejen a la gente, que se acerquen, que haya una mayor motivación para hacer cualquier actividad y de cualquier tipo cultural, social. El día de hoy inauguramos un lugar dedicado al esparcimiento comunitario, un sitio para el desarrollo social y el disfrute de los habitantes de la colonia obrera. El salón tiene un área total de más de 94 metros cuadrados, un edificio construido a base de bloc tipo cara de piedra y losa de concreto, contando con un lugar común, dos baños, un espacio para la limpieza del lugar y un área para la cocina. El espacio comunitario cuenta con la instalación de clima para un mejor confort de quienes harán uso de ella, cuenta también con banqueta perimetral y rampa de acceso. La obra tuvo una inversión total de 1.021.400 pesos, obra que fue consensada entre el comité de vecinos y el área de proyectos de la dirección de obras públicas. El proceso de la construcción de este edificio no fue tan difícil gracias al apoyo de comités de vecinos del municipio en especial, de nuestra admirada y querida Vero. Esto inició con la propuesta de vecinos de la tercera edad que sentían que para ellos no había un espacio en este parque. Así que se pensó en este espacio. Este espacio debería ser útil para todos, todas las edades y las comunidades. Y ahora, gracias a todos los que apoyarán esta obra, recordarles que desde el 2019 en nuestro municipio contamos con un reglamento de participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes, el cual establece que el 5% del presupuesto del municipio se destinará a proyectos como estos del presupuesto participativo. Esto ha permitido que obras que llevan varios años siendo gestionadas hoy se conviertan en una realidad a través de este mecanismo. Accesible, sencillo y rápido para todas las personas. El año pasado se destinaron más de 143 millones de pesos que se vieron convertidos en 85 proyectos en las diferentes necesidades colectivas y los cuales fueron propuestos por la ciudadanía. Y ahora en el 2021 son casi 130 millones de pesos. Esperamos seguir generando espacios de beneficio para la comunidad. Cabe destacar que esto no sería posible sin el esfuerzo de la ciudadanía a quienes a través de su liderazgo para organizarse con sus vecinos y en conjunto con la administración municipal promueven sus proyectos para que resulten ganadores en la consulta. Gracias. 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 Gracias.